Noche de la noche Noche de la sangre está en la noche de la guerra Vení solo a engañarme como lo haces con tus perras Sos un millonario pero sos un piso tierra Retumba los tambores desde el centro de tu conciencia No importa como me veo, la paz es mi camiseta Haz de tu guerra, solo nadie soporta tu presencia El fuego de los cañones alumbra en las tinieblas No cabes en esta esfera y todos te queremos ¡Fuera! 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 Tienes poco cerebro, poco cerebro y poca fuerza Te gusta amenazarme pero te espero a la vuelta Son miles de personas, una caja de sorpresas Aguanto pero no tanto y todos ¡Te queremos! ¡Fuera! 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 Braga, papá, papá Braga, papá Braga, papá Braga, papá